¿Qué tal internautas? Mi nombre es Adrián, en esta ocasión les traigo un video muy interesante, una noticia de última hora. No es broma ni mucho menos, es un guión de una película de ciencia ficción. Esto es real. El núcleo de la tierra se ha frenado y ha comenzado a girar en sentido opuesto. Son los titulares en todo el mundo, un fenómeno geológico que se haría destruyendo las teorías conspirativas de los terraplanistas. La noticia fue dada a conocer este 23 de enero del 2023, y aunque pareciera de último momento, este evento terrestre sin precedentes comenzó ya hace unos años. Y es que estos dos investigadores, Jing Yang y Xiang Dong Shuang, son investigadores del Instituto de Geofísica Teórica y aplicada de la Universidad de Pekín en China, los cuales dieron a conocer su investigación en la revista Nature Geoscience. Sus resultados sobre el comportamiento del núcleo de la tierra, que ha sorprendido a la comunidad, no solo científica, sino que también a los conspiralocos, terraplanistas y a todos los internautas de todo el mundo. ¿Pero qué dice el estudio? Bueno, ese es un breve resumen. Según el estudio, en el 2009, el núcleo se frenó y desde entonces gira un poco más lento que la corteza. Visto desde el espacio, el núcleo gira prácticamente al mismo paso que el resto del planeta. Pero, visto desde el punto de la superficie donde están las estaciones sísmicas, el núcleo gira ahora en dirección contraria, hacia el oeste. La velocidad de rotación del núcleo terrestre se habría ralentizado en los últimos años. Jing Yang y Xiang Dong Shuang han analizado las ondas sísmicas producidas por casi 200 terremotos en dos puntos muy alejados de la Tierra, Alaska, que es en el polo norte, y las islas Sandwich del Sur, cerca de la Antártida. Los científicos han comprobado que esta reducción de la velocidad ocurrió en los años 70, lo que les lleva a sugerir que podría tratarse de un patrón cíclico de nuestro planeta, que no fue estudiado anteriormente, pero descubierto en estos últimos años. ¿Qué consecuencias podría traer estos cambios en el interior de nuestro planeta? Según los investigadores, dichos cambios podrían vincular el núcleo interno con fenómenos geofísicos más amplios, como aumentos o disminución en la duración de un día en la Tierra. Ahora lo que les voy a decir demuestra que este fenómeno comenzó ya hace varios años y no es de apenas unos días. En 1996, Xiang Dong Shuang, que trabajaba entonces en Estados Unidos, fue uno de los autores de un estudio que analizó señales sísmicas y demostró que el núcleo interno de la Tierra giraba más rápido que la corteza. En el 2005, este científico confirmó esas observaciones y detalló que el núcleo da una vuelta más que el resto del planeta cada 900 años, aproximadamente. Esta falta de sincronía se debe en parte a que las mareas y el alejamiento progresivo de la Luna han ido frenando la corteza, lo que hace que los días no duren exactamente 24 horas. Hace 1.400 millones de años, un día tenía menos de 19 horas. En paralelo a este fenómeno, los días se están acortando unas fracciones de segundo desde hace unos años, sin que nadie sepa por qué, hasta ahora posiblemente. Y aunque esta investigación está causando revuelo en redes sociales, ya varios investigadores han dado su opinión y niegan que esté sucediendo esto. Esta investigación, o sea que esta investigación ya tiene detractores. Es el caso del geólogo Nahum Méndez, que niega que el núcleo se haya parado. Él dice, cuando el núcleo de la Tierra va más rápido, vemos que gira en un sentido, y cuando va más lento, parece que gira en el contrario, pero en realidad no gira en sentido contrario, sino que simplemente es una cuestión de velocidad. Por lo tanto no estamos ante una gran revolución, ni siquiera es la primera vez que ocurre. Han descubierto un ciclo de 70 años, en el que un núcleo de la Tierra acelera y desacelera. Bueno, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué otras consecuencias consideras que esto podría causar? Espero les haya gustado este video, no olviden suscribirse, darle manita arriba y compartirlo en sus redes sociales. Mi nombre es Adrián y este es su canal Internauta MX. Nos vemos hasta la próxima.